Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para los amantes del dulce también tenemos una deliciosa receta que vamos a preparar hoy muy fácil, muy sencilla, muy rápida. Vamos a hacer un delicioso pie de galleta de chocolate. Puede ser galleta Oreo, galleta festival, la que ustedes deseen. Entonces acompáñenme, ya les digo qué ingredientes necesitamos y cómo es la preparación. Bueno chicos, los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro pie frío son unas galletas de chocolate, pueden ser las de las que a ustedes más les guste, queso crema, crema de leche, un vaso de leche, zumo de limón, leche condensada, gelatina sin sabor y mantequilla. Bueno chicos, este paso es muy importante, el cual es hidratar nuestra gelatina. Una tacita de agua ya previamente caliente, agregamos nuestra agua aproximadamente 4 o 5 cucharadas, luego agregamos nuestra gelatina sin sabor, en agua caliente porque para poder activar la gelatina, ¿viste? Es muy importante poder activar la gelatina para que nos dé consistencia en el pozo. Luego revolvemos, revolvemos, bien, 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 que nos dé. Bueno chicos, aquí tienen el delicioso pie de galletas de chocolate frío. Anímense, es algo muy fácil, muy sencillo de hacer, ya se dieron cuenta, muy rápido, entonces pues cualquier duda o cualquier comentario que tengan, me avisan, ¿listo?